O sea, ustedes bienvenidos a otro día más, el día de hoy aquí estamos con los chicos y la chica va pues ya que pues también van a... Se van a echar un partido también Y pues ahí ya... Ahí ya anda Isa también ¿Qué tal? Y allá está canche de portero De portero, y a ver cuántos calentones nos van a dar Puedo echar otro pastillito aquí de fútbol también con todo el grupo Y pues ahí vamos a echar un... Ya nos engasaron, ya nos engasaron a jugar va Ah sí, calidad, fíjate que como que si se divierte uno para se estresar un poquito Esto también sirve de mucho para hacer ejercicio Pues ya lleva ese tiempo ahí Ahorita le voy a dar Espéreme ¿Ya cuánto? 15 minutos aquí y hay 15 minutos de tiempo Va, ahorita espérame Ahorita le doy Uno, dos, tres, ya Te va a echar un gol canche A ver, ¿qué pasa? Ya lleva el Boris Dale, Mari Ah, güepuche Lo topo no es Es anda mojito, pollito Sí, cuida, me tiran ¡Ay! Vaya Dale, suya Espérenme Si no me ha tirado un pelotazo ¡Ah, güepuche! Y aquí está cancha cubriendo esta portería Y aquí está cancha cubriendo esta portería Anda Melisa Anda Heidi Anda Carla Anda Boris Chila Toñita ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Puepuche! ¡Dale, no es para bajar de peso! ¡Dale, no es para bajar de peso! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aaah, todavía le dieron con la mano! ¡A la baiza! ¡Joder, puche! ¡Qué es loco! se salió se salió bueno amigos no se si ustedes también se han divertido ha sido un campo miren amigos que chulo este campo todos aquí los chicos todos los chicos vienen a jugar aquí van este se divierten jugando pelotita y todo eso amigos espero que ah pasó no juegó ya no alcanzó ya no aguanta ya no ay Dios agarra Toñita también pues todos los chicos ya que se han divertido también porque es que vamos a venir a hacer una jugada también se golpeó se golpeó el body ese Maury ya está listo ya te golpeaste Boris eso Maury la rejeta roja el leche o no puchiga que te pasa Boris que te pasa fue puchiga le se paró un pelotazo al body Toma revolcada la hicieron por la lata le dieron vuelta de una vez miren amigos que chulo este este campo está bonito pues aquí pueden ver ustedes miren aquí todos nos venimos a divertir mientras todos jugamos el grupo va calidad ay puchiga está peleando ahí para que la melisa hombre no echaron ni un gol Toñita ya van a echar uno y van a ver pues van a ganar ¿quién va echando gol? ¿quién va echando gol Chila? ah está bueno van a ganar otra vez y van a ver pues ojalá ojalá Dios quiera y escuche pues puchiga muchach le falta bastante tiempo todavía tiene su tiempito dale 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 ah ¿pa' qué? ¿pa' qué muchach? pasó ¿pa' qué hombre? le falta bastante tiempo todavía te pegó un chiquitito Boris ah sí ahí vi que estabas tirado oye me vine para acá aquí no vas a estar viendo Marielita hola Marielita hola viendo el partido así es aquí viendo cómo juegan los chicos vean la helenita también la revolcaron así la hicieron de un día también la revolcaron de una vez y como ella tira y se cae de un sol ahí va la toñita ahí no ahí ay ay me pucho el gordo ya lo echó el gordo viendo si su papá ha hecho un gol el gordo viendo si su papá ha hecho un gol gordito gordito así va a ser yo cuando esté grande va a ser así lo van a traer lo va a traer el papá jugar pelón como has estado la niña ah pues bien gracias a Dios ya que mi esposo me dijo vamos 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 no quiere nada está algo borridito lo bueno lo bueno es que te trajeron a ver cómo juega eso es lo bueno leyenda que te sacan a pasear qué bueno es cuando los sacan a pasear nos van a tirar pelotas dale chila eso lo sacaron falta bastante tiempo imagínate cuántos minutos dijeron 15 más 15 si falta bastante apela para el 7 7 va falta bastante todavía fue puchica fue puchica dale Boris dale dale Boris Boris dale dale yo viendo como juega yo viendo como está jugando y no fue la cámara allá van allá van los cuiros corriendo ah ah lo de tu yante llegale Boris ah para qué fue puchica creo que va a perder el otro grupo va a perder no ha echado ni un gol solo el grupo de la Toñita va a echar un gol allá van los chicos mira y ahorita deportero todos cansados creo puchica van a jugar pelotita mi amigo en este campo uno se divierte jugando y divertiéndose aquí mi amigo porque vale que este campo es bonito no sé si ustedes han jugado una vez un campo así miren chulo jugar y todo dale Boris dale dale Boris chungol ah lo cubriendo un gran cuentazo cubriendo le va a ganar le va a ganar Boris ah para qué pasó todavía no ha echado ni un gol Boris no ha echado ni un gol pues uno uno a cero fue puchica y apenas va 9 y 37 segundos minutos apenas miren a mí aquí está para divertirse con los Beatles miren con todos los chicos aquí divirtiéndose jugando también no no ya Gracias.